La ley prevé la metodología, ¿no es cierto?, y la forma de publicidad política, un régimen especial en donde los servicios audiovisuales, ya sea televisión o radial, tienen la obligación de conceder un espacio dentro de la programación a los distintos partidos políticos que están autorizados, ¿no es cierto?, homologados como tales, ante la justicia electoral. La publicidad política suele ser un punto de conflicto para la sociedad que en épocas de campaña se ve sobresaturada de avisos. En este caso, consultamos con el Auditor General de la Ciudad de Villa María por la publicidad que se realiza por teléfonos fijos. No está prohibido. En lo que respecta a la auditoría, nosotros no hemos tenido ningún reclamo, ningún pedido de intervención sobre el tema, pero si lo hubiere, ¿no es cierto?, si algún vecino viniera a reclamar, en principio nosotros debemos responderle que no tenemos competencia porque así es, nuestra competencia está limitada al ámbito municipal y esto obviamente excede a las cuestiones municipales y lo derivaríamos, o que directamente ellos lo hicieran, o bien nosotros lo derivaríamos al asunto, a la justicia electoral. Tanto las encuestas como la publicidad política se hacen buscando números telefónicos en las guías públicas de teléfono. Aunque desde el punto de vista formal la auditoría no tiene competencia, desde el punto de vista personal el doctor Luis Rey la considera invasiva. Por otro lado, muchas familias han decidido abandonar la telefonía fija y se queda con los celulares. Difiere sustancialmente de lo que es la publicidad televisiva radial, donde es pública. Ya cuando hablamos de un mensaje telefónico, posiblemente podría alguien sentirse afectado porque se ve obligado a responder a un llamado ante la duda de quién es el que le está llamando, que podría ser un llamado de un familiar o alguien, ¿no es cierto?, por una cuestión muy importante. Que por ahí lo hacen en horarios inadecuados y lo cual genera mayor molestia. Entonces creo a título personal, y esto lo quiero recalcar, que me parece que esto es una invasión al ámbito de la privacidad de las personas.